Música Estamos con el cargo presentado, el director del TNACO ¿Qué cosa importante está pasando en el TNACO? Bueno, buenos días, buenos días a todos los que van a escuchar este pequeño mensaje o opinión sobre la temática cooperativa básicamente del Uruguay En este momento el INACO es una institución nueva, la ley que la formó, que es una vieja pelea del movimiento cooperativo quiso tener una ley en que contemplara todo el sistema cooperativo con todas sus vertientes y bueno, se logró cuajar en el año 2008, una ley votada por unanimidad de todas las cámaras y empezó a funcionar en el fin de 2009, o sea que es una entidad de reciente formación y que es la síntesis del apoyo institucional, el apoyo estatal con el respaldo de las gremiales cooperativas Tan es así que la integración del INACO, su director, está formado por cinco miembros de los cuales tres los nombra directamente el Poder Ejecutivo y dos son elegidos de una plancha, o sea, los designan el Poder Ejecutivo pero de una plancha que se vota en el propio movimiento cooperativo Yo represento, vengo en representación del movimiento cooperativo y provengo del sector de vivienda pero de alguna manera, nosotros estamos de alguna manera respaldando el funcionamiento de todas las variedades del sistema cooperativo o sea, cooperativismo de consumo, cooperativismo de ahorro y crédito cooperativismo agrario, cooperativismo de producción, cooperativismo de vivienda y otros nuevos sistemas cooperativos que en algunos lugares son más viejos pero que en Uruguay recién se formalizaron incluso a través de esta ley como hay cooperativas multifuncionales, como hay en otros lados cooperativas de profesionales que brindan servicios, cooperativas de artistas y después cooperativas sociales que se hacen ahí ya está con el respaldo del Ministerio de Desarrollo que permite a gente que de alguna manera tiene serias carencias desde el punto de vista laboral con un apoyo grande del Ministerio de Desarrollo y del INACOP poder estar trabajando en la recuperación de espacios verdes el cuidado de plazas, el mantenimiento y la limpieza de algunos lugares públicos todo eso ha permitido una expansión grande del movimiento cooperativo en distintas formas para lo cual esta ley fue fundamental ¿no es cierto? eso es en primer lugar el arranque que tuvo esta nueva etapa del sistema cooperativo del Uruguay ¿y en este año últimamente han podido dar otros pasos? el sistema cooperativo en el Uruguay tiene larga data o sea, digamos, hay un compañero que siempre dice que en el Uruguay básicamente somos descendientes de italianos y de gallegos y que esos españoles y esos italianos venían con una valijita con sus pocas cosas pero entre las cosas que traían era la idea esa asociativista la idea de sus mutuales, de sus gremios los gremios de todo tipo, los gremios anarquistas los gremios de distintas formas que en el Uruguay cuajaron en los primeros cooperativas de consumo en las primeras cooperativas de trabajo y las primeras mutuales que son de principios del siglo XX ¿no es cierto? después fueron evolucionando después aparecieron otras formas de cooperativismo por ejemplo, el cooperativismo de vivienda después de la mitad del siglo XX o sea, a partir básicamente de la ley del 68 una ley de vivienda espectacular que es en Uruguay una cosa muy importante porque realmente le dio un empujón muy grande a todo el sistema popular de vivienda y se han desarrollado digamos, yo creo que hoy es uno de los de los claros símbolos del movimiento cooperativo uruguayo que es el cooperativismo de vivienda pero bueno, evolución tiene las cosas se tiene el desarrollo se tiene un aumento de alza y de baja y bueno, hemos entrado en este momento una reformulación y hay que empezar a dejar cabida a las nuevas tendencias a los jóvenes que vienen con otras ideas y hay que formar a esa gente y uno de los problemas grandes que tiene el sistema cooperativo es que necesita formar cuadros cuadros capacitados no solo en la filosofía cooperativista sino en la gestión que en general digamos, cuando se habla de producción o se habla de gestión y ahí se dividen las aguas están por un lado los empresarios por otro lado los obreros bueno, esta tercera opción que es el sistema cooperativo permite, digamos, no que haya solamente dos vertientes para poder manejar la producción para poder manejar el consumo para poder manejar el ahorro de la gente para poder manejar la construcción de viviendas sino que haya una tercera opción que sea la solución cooperativa la solución que la cooperación permite la resolución conjunta de problemas individuales que tenemos todos los ciudadanos pero hay muchos trabajadores que a su vez tienen que ir incorporándose a las nuevas tecnologías a las nuevas ideas a las nuevas líneas del mundo exacto entonces, digo, ha cambiado ha cambiado la construcción antes era muy importante la mano de obra digo, asociada a la construcción hacer zanjas hacer este la parte de hierro la construcción hoy en día digamos, de repente para hacer una canaleta para hacer una zanja una retro que la hace toda en unos minutos entonces tenemos que cambiar tenemos que evolucionar a nivel de producción pasa lo mismo hay que saber manejar una retro seguro exactamente antes para la producción digo eran oficios que se iban pasando digamos de las clásicas escuelas digamos que se iban aprendiendo de abuelo a padre de padre a hijo y se iban transmitiendo y los talleres y demás hoy requiere una formación mucho más fuerte mucho más profunda una tecnología mucho más de punta y bueno esa tecnología ese saber está asociado con el desarrollo y está asociado también al poder vamos a hacer bien claro es decir los que tienen la tecnología de punta esos son los que tienen todo pronto entonces bueno si nosotros no competimos en eso estamos afuera vamos a estar siempre de las dos partes vamos a estar siempre abajo nosotros y el ICO está permitiendo que obreros o trabajadores de otros sectores incorporen esa tecnología nosotros lo que estamos haciendo es con otra institución en este momento siempre el movimiento cooperativo una de sus patas fundamentales fue la educación pero nosotros lo que necesitamos es que esa educación tome características de una formación más continua más de fondo y sustentable o sea las propias instituciones educativas cooperativas tienen que ser sustentables entonces para eso estamos haciendo un acuerdo acabamos de hacer un acuerdo muy importante con el instituto el el instituto de formación profesional que está también solventado por Estado y empresarios y obreros que todos ponen un porcentaje de su sueldo para poder lograr formación bueno que hacen formación para empresarios para obreros pero también para cooperativistas y vamos a tener formación de todo tipo formación de punta necesitamos técnicos de primera línea la vamos a poder tener entonces creemos que puede dar un vuelco sustancial al sistema cooperativo porque vamos a poder seguir compitiendo antes competíamos en forma más artesanal hoy tenemos que competir a otro nivel hoy digamos una empresa cooperativa pues las cooperativas son empresas y tienen que funcionar y tienen que ser sustentables tienen que ser viables tienen que ser económicamente sañadas de lo contrario no funcionan digo más adelante o más atrás en el tiempo se quedan ¿no es cierto? sabemos que hay etapas sabemos que hay procesos pero bueno tenemos que ir tratando de optimizar esos procesos esas etapas y tenemos que lograr que esa formación le permita estar compitiendo en los lugares donde realmente hay que competir y no que seamos los que agarramos las empresas que ya no funcionan entonces bueno la agarran los obreros para mantener su fuente de trabajo y punto no, no, no ahí sabemos que si el sistema capitalista deja de lado eternidad de empresas porque ya no son viables entonces nosotros tenemos que saber que bueno tenemos que ver cómo hacemos para estar digamos peleando en los lugares que realmente tiene sentido que peleemos porque vamos a estar compitiendo y que en la construcción de una cooperativa estemos también pudiendo aplicar las tecnologías de primera línea y tenemos que hacer gestión y que los cooperativistas puedan hacer la gestión y el manejo de la cooperativa que es de ellos no la dejan en manos de otros porque si no esos otros van a cobrar lo que lógicamente les corresponde o van a tratar de cobrar más de lo que les corresponde de repente entonces bueno en eso tenemos que preparar y en eso estamos perfecto muchísimas gracias bueno gracias a todos gracias a todos